Bueno, realmente es como una analogía de la vida, como un round de peleas. Se cae un montón de veces, pero siempre hay que volver a tratar de subirse y tratar de hacer lo mejor. Pues me siento muy complacido de que finalmente me hayan introducido en el Salón de la Fama. Bueno, yo tengo dos hijas, una que tiene 24 años y una que tiene 8 años. La de 24 años ha estado todas las ediciones de la ruta, desde el bebé hasta ahora y ahora la de 8 años nació durante la ruta. El día era el segundo día, entonces me tuve que apartar momentáneamente la competencia para ir a verla nacer. Entonces, pues eso ha sido parte de mi vida personal. Bueno, este no fue un objetivo. Realmente hay veces las circunstancias de la vida lo pone uno en un lugar que no se espera. No me esperaba realmente que yo fuera, cuando inicié el mountain biking hace muchísimos años, no me imaginé que iba a estar dentro de los grandes que admiraba y que leía en los libros y que pues ahora voy a tener un chance de conocerlos a fin de septiembre. Pues sí, es como una competencia, uno va haciendo, por lo menos en mi caso, yo cuando voy compitiendo no voy pensando en lo que está pasando alrededor, ni en quién está adelante, ni en quién está atrás, sino que trato de hacer lo mejor en lo que estoy haciendo en el momento. Entonces, pues sí, la primera fue una gran sorpresa, la segunda, bueno, tal vez sería esta, la tercera, bueno, la tercera la vencida. Y ahora que vino la cuarta, pues realmente, sí, como dice usted, a veces uno no, bueno, ya jamás me van a escoger, pero bueno, gracias a Dios, y creo firmemente que no hay conciencia, que Dios hace las cosas de alguna manera, estamos hoy celebrando.